Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi cocina, aquí cocinando con Zayda. Hoy vamos a hacer un plato italiano, unos espaguetis bolognese. Son riquísimos y son facilitos de hacer, ¿verdad? Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Tenemos ground chop, carne de res molida. Tenemos tocineta, vamos a usar cuatro pedazos de tocineta o bacon, ¿verdad? Tenemos aquí zanahoria, vamos a usar dos. Tenemos vino de cocinar, tenemos también pasta de tomate, tengo media cebolla y tenemos celery. Aquí están los espaguetis, ¿verdad? Vamos a usar mantequilla y queso parmechano. También pueden usar queso mozzarella o el queso, ¿verdad? Es que más le guste a usted. Estos son los ingredientes. Vamos a pasar al procedimiento para que vean qué rico va a quedar estos espaguetis. Ok, mi gente, aquí tenemos la tocineta, el bacon picado en pedacitos, como pueden ver, ¿verdad? Estos pedacitos pequeños. Lo que vamos a hacer, lo vamos a echar aquí en este caldero y vamos a esperar, ¿verdad? Unos minutitos en lo que suelta la grasa, porque hay que esperar, ¿verdad? Que se cocine, que suelte la grasa para añadirle el resto de los ingredientes. Ok, como pueden ver, ya el tocino, la tocineta sacó su grasita. Vamos a añadirle los vegetales, ahí tenemos el celery, como lo picamos, ¿verdad? Lo trituramos chiquitito, la zanahoria y la cebolla. Y lo que vamos a hacer, los vamos a dejar ahí como unos tres minutos para que se mantigüen, se cocinen un poquito los vegetales. Entonces vamos a seguir el procedimiento. Ok, ya tres minutos pasaron y están ya, como pueden ver, los vegetales amartiguaditos, ¿verdad? Blanditos. Vamos a añadirle ahora la carne, la carne molida y lo que vamos a hacer, la vamos a dejar hasta que la carne esté en lo que llaman grumpy, este, cortada así, entrecortada. La vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar ahí en fuego mediano. Y aquí vamos a esperar un ratito más para que toda la carne esté browncita y así toda entrecortada, que no quede, ¿verdad? En cantos grandes, unida con los vegetales. Entonces vamos a regresar, vamos a echarle después, ¿verdad?, el resto de los ingredientes. Como pueden ver, ya la carne está toda browncita. Quiero decirle que si le ven grasa, ¿verdad?, le pueden sacar el exceso de grasa que tenga. Esta no sacó mucha grasa porque la que yo compro, el Grand Shop, casi nunca trae mucha grasa. Le vamos a añadir una cucharadita de pasta de tomate. Bien, aquí tenemos, vamos a echarle una taza de beef stock, ¿verdad?, de fruto de carne y dos tercios de vino de cocinar. Ahí está. Lo vamos a remover. Lo vamos a dejar que hierva. Y lo vamos a tapar ahí para que hierva, ¿verdad? Vamos a remover bien para que todo se junta. Ya me huele riquísimo. Yo sé que esto le va a gustar porque esto es riquísimo. Vamos a dejar que hierva. Vamos a taparla para que hierva en lo que se cocina. Y mientras tanto, tengo aquí en la olla, puse como medio litro de agua. Le eché una cucharada de sal y vamos a añadirle los espaguetis, ¿verdad?, para que se vayan cocinando en lo que la carne se cocina. Los espaguetis los pueden echar, ¿verdad?, este, el paquete dice como 12 minutos. Se pueden dejar llevar por el paquete o lo van probando, ¿verdad?, hasta que estén blanditos. Acuérdense que los espaguetis no pueden estar sobrecocinados, overcooked, no se puede. Ok, aquí los vamos a echar. Vamos a dejar que hierva y los vamos a cocinar. Entonces vamos a terminar el plato. Ok, ya los espaguetis estuvieron 12 minutos, como decía el paquete. Le vamos a echar la mantequilla mientras estén calientes y vamos a rebocarlo, ¿verdad?, para que se una la mantequilla, así por todo el espagueti. Ok, ok. Como están calientes, pues se derrite rapidito. Ok, aquí queda un pedazo. Ok, eso es todo. Ahora vamos a servirlo para darle, enseñarle la, para la presentación. Ok, ya hemos terminado. Miren qué bonito se ve esto. Lo que nos falta es rallarle un poquito del queso. Se lo vamos a rallar así por encima. Ya les dije que el queso es opcional, no es opcional, es el que a usted más le guste, ¿verdad? Este, el queso de su predilección, mozarella, americano, parmesano, el que usted quiera, ¿verdad?, es el que le puede echar. Pues aquí está, miren qué bonito se ve y apetitoso, miren para que vean, eso se ve riquísimo. Espero les guste, es algo sencillo, lo puede acompañar con una ensalada si quiere, ¿verdad?, con pan. Este, si les gusta denme un like, suscríbase a mi canal y el amor empieza con la cocina. Gracias.